¿Qué es la concentración de la riqueza? El Congreso del Partido y los peligros que extraña la concentración de la riqueza no desconocemos esas preocupaciones que son justas, son legítimas. Aquí el problema tiene que ver con cómo se incorpora a un texto constitucional esa concentración de la riqueza. Eso es inalcanzable para una norma constitucional.